Y vemos el remate de Ariel Núñez, que pone un 1-0 para la 12 en Liga Amistad. Daniel Núñez. Ariel. Ariel Núñez. Ariel. Y después este golazo también para la gente de SAD, en este caso de Cristian Miller, empatando 1-1 ante la 12, por supuesto, en Liga Amistad. Y Gonzalo Camuso, el hermano de mi amigo Andrés Camuso, para la 12 hacía este gol en contra. Qué increíble, con la izquierda, cómo lo hacía. Resubicado mi amigo Sebastián.